Pasa chavales, que me tengo con Subnautica en la parte número, creo que es la 14, pero no estoy seguro, como de costumbre Y... hostia, ¿por qué es tan naranja y ese es amarillo? Porque está más lejos, supongo Vale, eeeh, sin más Sin más, sin más, nos vamos a pirar O sea, nos vamos a pirar tal cual Y la nave, por algún motivo, ahora se ve muy bien O sea, ahora los colores se ven perfectos Así como el otro día se veían muy mal A ver, el otro día es que no se veían para nada Done Ahora se ve muy chula, además Vale, eeeh, teníamos todo listo, yo creo, así que vámonos Vámonos tal cual Vale Nos piramos a la boya, ¿dónde está la boya? La boya, la boya, la boya, la boya Allí, en serio, ah, el otro lado Pensaba que estaba hacia atrás Pero vale, voy a bajar el volumen Que está altísimo y yo no sé por qué Ahora, uff, que descanso Vale, pues nos vamos a las membranas Y como tengo el carretillo Voy a seleccionar esto Que yo no sé por qué no está automáticamente seleccionado Eeeh Lo dicho, como estamos O sea, como tenemos el carrete Nos vamos a meter dentro directamente Me da un poco de cosa Me da un poquito de cosa Porque tenemos tiempo limitado O sea, no tenemos un add-on, digamos Claro, es que para esto puede estar muy bien El tema de los Lo diré, lo diré, lo diré O no lo diré Eeeh, tema del cortador laser Creo que sirve para esto Principalmente Para poder abrir una brecha Y poder salir Y poder investigar más Más tranquilamente Coño Hola Voy a pasar por debajo tuyo No te importa Hostia, que me choco Hostia, que oscuro está por debajo Madre mía Ahí hay otra Como digo, no me fío yo cuando veo a estas Pero antes Me sentía súper tranquilo Digo, va, están las ballenas estas El cuerno seguro que no aparece Hasta que apareció Un día apareció y nos cogió Creo que lo grabó Creo que está grabado, ¿no? En la anterior ¿Qué cojo? Ah, vale Es que viper Vale, vale Joder, qué susto Vale Pues apareció de la nada Y nos pilló O sea, tal cual Pum Así fue A ver Uy, perdón Lo siento Vale Son cosas raras Macho A mí me parecía que no estaba tan Oh, espérate Que necesitábamos litio No recuerdo para qué Y creo que aquí Mercurio Me Mercurio ¿Para qué necesito yo mercurio? Vale Estamos en el gran recife, ¿verdad? Vamos a hacer una paradita técnica Vamos a mirar estas cosillas Esquisto Titanio Vale, no me interesa Esto también es esquisto Sí Vale No sé qué me ha comentado Mira Me ha dicho Mira las rocas de la zona esta Y es verdad No las he mirado Y se supone que hay cositas chulas Debería Y yo creo que el litio está Es que yo creo que el litio estaba en las setas Joder, qué puñetero miedo Que no veo nada Vale, estamos al lado Estamos al lado Vale, estamos aquí Estamos aquí Hemos pasado Ah, vale La profundidad La de seguridad No pasa nada A ver, vamos a acercarnos aquí Vale, ya está cargando Vale, vale, vale Joder Es que no cargaba nada, loco A ver Esto es un riesgo Es un riesgo Que no quisiera correr Pero Sin riesgo ni gloria Hala, vamos a ello A ver Tenemos aire a tope Vale Tenemos el carrete Carrete por aquí Donde está Por aquí Vale Esto se supone que es Con Para fijar al suelo O sea, tengo que hacerlo tal que así Ah, vale Así ¿No? ¿Cómo? O sea, ¿es el suelo suelo? ¿Tiene que ser suelo? O sea, tenemos que entrar por abajo Me estás diciendo Para que esto funcione bien Bueno Pues nada A ver Por aquí Por aquí Vamos a entrar por aquí Por aquí entramos la última vez A ver Voy a dejarlo aquí O sea, tiene que ser suelo Pues menuda mierda Vale Vámonos Vale Aquí no debería haber nada Vale Si cambio Ah, vale Se queda Vale, vale, vale Se queda puesto Perfecto A ver Ojo, es que esto sin cortador láser Es una locura, eh Esto sin cortador láser No me resulta Nada cómodo No me jodas Que no funciona Que no funciona Que no funciona Ah, vale Podemos salir por aquí No funciona No funciona para estas cosas Joder, que cagada Se me atraviesa Vale, entonces para esto Solo podemos utilizar el Vale, vale, vale Bueno, ha quedado claro Quiero Quiero quitarlo No, 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 no Ah, vale Coger ancla Vale Ay, pues vaya Vale O sea, que necesitamos El cortador láser Para entrar a estos Estos sitios Vale Está bien saberlo A ver Vamos a pillar litio Que litio era para lo de las profundidades ¿Verdad? Para crear la mejora de este Para ir A las profundidades Basalto ¡Diamante! Perfectísimo Perfectísimo no Lo siguiente A ver Vamos a ir con esto un momento Diamante Pues oye Ya ha valido la pena El viaje está aquí Ya os lo digo Ya ha valido la pena Dime que es litio Vale Vamos a echar un ojo Por aquí Además Cobre O sea Me das diamante en uno Y ahora me das cobre Es que esto es esquito Esto no es basalto Esto es esquito Vale Vale, basalto será esto Supongo No, esto es esquito también Vale, tenemos uno de diamante Y uno de cobre Con lo cual ya Me doy por satisfecho Quisiera dos de diamante Para poder hacer el cuchillito De diamante también Ya que nos ponemos Pues nos ponemos a hacer todo ¿Sabes? Vamos a acercarnos Por aquí Estamos ya en el límite Vale, aquí hay un montón De roquillas Que estas sí que serán De basalto Supongo A ver Vamos con esto ¿Esto qué? Basalto Oro Bueno, no viene Nunca está de más Hombre Ya cuando me das Tanto oro Igual sí que está Un poco de más Pero vale Vale, esto es Cristal de alumina Vale, prefiero el litio No me jodas Que está ya lleno Voy a sacar el titanio Este fuera Este fuera Tengo dos termocuchillas Durabilidad cero Ah Vale La que se me jodió No sabía que se había quedado ahí Diamante Hostia, brilla Uranio Vale No me sirve de nada Ahora mismo Pero vale Me interesa Lleno que esto es oro O sea, no me había dado cuenta De que se me había quedado ahí La cuchilla Durabilidad Y ahora Pero antes No me ponía durabilidad En ningún momento ¿Verdad? Yo soy muy tonto Y no lo he visto Vamos a respirar Vamos a sacar Estas últimas rocas Y nos volvemos Tal cual Joder Productivo, ¿eh? No hemos podido entrar En el pecio este Que era lo que yo quería Pero bueno Casi ha sido mejor Porque hemos encontrado esto El litio Espero que solo me Solo necesitase uno de litio Porque solo he encontrado uno Pero vale Esto es esquito de mierda Coño No quiero esquito Quiero basalto Uranio No quiero uranio tampoco No me malinterpretes Que está bien Basalto No me deja Esto es oro También Ahí baja mi titanio Eso no sé lo que es Es oro también Vale Esto es Esto no sé lo que es Cristal de alumina Supongo, ¿no? Esto es litio Esto me lo llevo Esto me lo llevo Vamos Lo saben los indios Que me lo llevo Litio Ahora, vámonos La próxima Vendremos Con menos carga Hombre, podría dejar cositas En el maletero este Que para eso está Pero es que no me hace falta Tampoco Vámonos Vámonos Vamos a ir por arriba además Para que vaya cargando Que no sé si tiene algo que ver La profundidad Pero por si acaso Como ve, da lo mismo Porque ya sabemos El camino de vuelta Vamos por arriba Y si carga Pues... Oh, está cargando, tío Qué pasada Está cargando Incluso usándolo, tío Oh Me encanta O sea, esta es la mejor mejora Del Seamoth de lejos, eh Y esto El rayito este Nos puede salvar la vida Pero Lo de que cargue Mientras Vamos andando Vamos Maravilloso O sea, maravilloso Hombre, cuando bajemos A las setas y eso Pues igual no nos hace falta ¿Sabes? Pero Esto está roto Yo creo que sí Tiene que ver El ir por arriba A el ir por abajo Vamos a bajar un poco ahora A ver si Va gastando Por estar más Más profundo Pues que ahora estamos Justo de día No creo, ¿verdad? Esto todo es Sí, esto es cuarzo Todo No tiene pinta Hombre, estaría Guay, eh Que solo por ser de día Ya nos cargue Estemos donde estemos Hombre, estaría un poco roto También es cierto Pero bueno Nunca está de más Tener una ventajilla Además estamos en hardcore No lo olvidemos Que a mí se me olvida Muchas veces Empiezo a hacer el tonto Y no mola A ver Lo primero que tenemos que hacer Joder, ¿qué quitamos de esto? Un compartimento Lógicamente Sí, sí Además el que está vacío Que supongo que es el del lado Derecho Creo que sí Bueno, no lo sé Ahora lo veremos Estamos llegando Creo Podemos apagar la luz Aunque no más gasta O sea que Podemos hacer el tonto Todo lo que queramos Y eso Mola cantidad Vale Deberíamos estar llegando Ya, ¿no? Sí Estamos llegando Debería estar justo Allí Correcto Vale ¿Y la Moonpool ¿Está en el otro lado? ¿O está en este mismo lado? ¿Está en este mismo lado? No En el otro Correcto Uy, ¿qué le pasa? ¿Qué? Ah, son sombras Ah, son las sombras Del bosque este Aunque no Joder Son sombras No predefinidas Como si dice Prerenderizadas Vamos Son sombras inexistentes Pero vale O sea, sombras reflejos Vale Este es el de la izquierda Que está llenito Vale Perfecto Pues en la derecha Tal y como decía yo Debería estar vacío Correcto Vale Pues tenemos litio Lingote de plastia Ah, vale Para hacer el lingote de plastia cero Vale, ahora me estoy acordando Era para lo que necesitábamos El litio Para el lingote de plastia cero Vale Litio y lingote de titanio Vale Vale, vale, vale Vale Pues entonces Vamos a dejar la motillo Por ejemplo Dejamos todo esto El cristal de mercurio también El oro El diamante me lo quedo El litio me lo llevo El uranio lo dejo No me cape Lo voy a dejar aquí El uranio lo dejo Dejo la cuchilla chunga Termocuchilla La chunga esta Esto me lo quedo Esto pasando Porque no me sirve de una mierda Más que para entrar en cuevas Y en las cuevas entro con el cimo Así que tampoco me vale Y el rifle de esta Si está bien fuera No me interesa ahora mismo Vale No Quiero el cortador láser Quiero el cortador láser Cortador láser Batería y titanio Perfecto Baterías tenemos De las que cogimos en el Aurora Aquí no Aquí Una batería Y titanio Que igual no tenemos Nada de titanio Puede ser Ay No Ay No tenemos Nada de titanio En serio Ni una Ah si si Una triste roca Ya decía yo Vale Titanio Ahí está Cortador láser Pues yo supongo Que esto es para aquello O sea Esto es para lo de Para abrir huecos Corta para crear aperturas Correcto Pues Vamos ahora Y lo usamos Yo creo que si Vamos a hacer Vamos a terminarlo O sea Vamos a hacer el El lingote Un dos tres Vale si Pillamos Son diez de titanio No Entonces con pillar dos Nos vale Debería haber aquí cerca Aquí mismo Debería haber alguna Alguna chatarrilla Ahora no encontraremos Sabes Es lo típico A ver Necesito chatarrilla Chatarrilla De esa que haya Cholón Eso Si Eso es Una Necesitamos Tres Solamente De hecho Con dos No no Tres Tres Porque nos hemos gastado Uno de titanio Así que nada Tres Agua Vale He cogido agua Perfecto Tenemos dos Y una más Y una más Y una más Y una más Haces spawn Cabrón Ahí estás Ven aquí Vale Vámonos Que lento voy Macho Como se nota Tío Cuando estás Yendo con la motillo Con el Simoth A ir sin nada Bueno que ya no es el Simoth Ahora es el submarinillo Casi que voy a entrar Por aquí abajo La pena es que no pone El nombre por ningún lado Me parece Ah no Si Submarinillo Míralo Submarinillo Vale Vamos a hacer el titanio A ver Titanio Uno Dos Pues no es tan difícil Hacer el Plastiacero Porque el titanio O sea El litio es bastante común En ese bioma Hay que encontrar el bioma Lógicamente Pero Una vez hecho No es nada difícil Un goto de Plastiacero Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más era? ¿Una cosa más? ¿Batería? No Batería no puede ser Un chip de ordenador ¿Verdad? Que no tengo Un chip de ordenador Vale Pero puedo hacerlo O lo hice No, no Lo hice Igual lo hice Igual lo llegué a hacer No, no tiene pinta ¿Verdad? A ver No No tiene pinta Vale, a ver El chip ¿Cómo era? La muestra de tabla de coral Que creo que tengo Plata y cuarzo Vale Cuarzo Plata Plata tengo seguro Plata tengo y bastante De hecho Bueno, bastante Muestra de tabla de coral Son dos No me jodas Ah, me quedo ¿En serio? Me quedo con una Solo con una En fin Me llevo la motillo Ahora sí Vamos con la motillo Estaba por ahí Creo Había una especie de Peñasco Contrastos de estos ¿Este? No ¿Dónde estás amiga mía? Este me vale A ver Si tiene cuatro ¿Cómo es posible Que solo me quedase una? ¿En qué momento Me han pedido tres? O dos y una Me da lo mismo Mira cómo juega Eh, uy Que me estoy yendo Para otro lado No, ¿dónde? Pero Ahí, vale Se ha movido eso Yo creo, ¿no? Se va moviendo un poco No mucho Porque está al lado No estoy seguro No sé No, igual no, ¿eh? Igual son cosas mías Pero ya estoy en paranoia Desde que se movió En el anterior mapa Que yo creo que fue un bug Pero se movió Estoy todo en paranoia A ver Este Eh Chip de ordenador Vale Ahora sí Vamos a esto Lo ponemos tal Que aquí Oh, sí 200 metros Vale Podemos Podríamos hacer Varias De estas Para llegar Hasta los Mil metros Mil Serían cuatro Sí Más la que Más los doscientos Que ya podemos hacer Por defecto Vale Es el derecho El que tenemos que quitar Vale Y ponemos esto 325 metros 400 Vale Ah, vale El límite son 300 Y el aplastamiento 400 Eso es Vale Pues la otra opción Sería igual quitar este Porque bajando tan abajo No creo que tengamos problema De bichos De bichos que nos puedan Realmente matar Como el cuernitos Me refiero Pero bueno Eh, vale Voy a dejar el litio El diamante Ah, quiero hacer una termocuchilla Tengo titanio Vale Titanio y goma era, ¿verdad? La tontería esta Como de silicio Correcto A ver Voy a por un par de semillas ¿Me caben? Me caben Voy a coger Es que voy a coger Estas mismas, eh Una y dos Pasando del tema Vámonos A ver Hacemos gomita Hacemos cuchillito Ahí está Y con esto Y un bizcocho Cuchilla de diamante Mmm, endurecida Supongo que da más daño, ¿no? O dura más Una de dos No sé cuál será Pero De lo que le da 100 Lo voy a poner aquí Vale A ver, ¿qué llevo? Que llevo mucha mierda, tío Llevo mucha, mucha mierda Voy a dejar esto Esto Debería comer Debería haber comido algo hecho Pero bueno Esto, esto El builder Es que no lo necesito para nada Ahora mismo Es un hueco de más Agua Me la voy a beber Debería haberme bebido esta Y debería cazar Pero Me puede la avaricia Vámonos Me puede la avaricia Es que quiero irme ya Quiero ir ya Que, uy No A ver Quiero meterme en esa zona A ver si hay algo Es que este Y luego no habrá nada, ¿eh? Ay, el escáner No tengo el escáner Sube, 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 sube 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 Vale Creo que no tengo el escáner A ver Correcto Vamos a ver el escáner ¿Dónde coño lo habré dejado? El escáner Que no ocupa nada No sé por qué lo dejaría Ah, cuando estuve recogiendo A lo mejor Sí, puede ser Puese, puese, puese Vale, soldador No, el escáner lo voy a poner En el soldador Eso es Ah, y el rifle de esta Si no me estoy llevando Que me lo dejo por aquí Y el rifle Ojo, es que ya Llevamos un huevo de cosas, tío Pero bueno Tenemos bastantes huecos Bastantes huecos No, no, no me quejo No me quejo Venga, va Vamos a intentarlo Todo sea que al final No sirve para nada El puñetero cortador, ¿eh? Pero vale Vámonos A ver Tenemos que ir hacia atrás Vale Otra vuelta Para allá Debería arreglarlo esto Yo no sé por qué está al 91% No sé con qué me da No me acuerdo Vamos a las membranas Y podemos ir a la cueva Que es lo siguiente que haremos Quiero quitarme El tema de Del Del casco ese hundido Quiero quitármelo De una vez Y tenemos que ir detrás de la aurora A ver si vemos las islas estas No sé qué me lo dijo Pero es que Yo creo que el mapa No es el mismo, tío Yo creo que se A mí me da la impresión De que se genera Y sigo sin mirarlo Soy así subnormal Sigo sin mirarlo A ver si realmente Se regenera o no O sea, se regenera Ya no sé ni lo que digo Si se genera aleatoriamente O no No tengo que mirar A ver si me acuerdo De una maldita vez, macho Mola cómo se cambia El color, eh A este verdoso Y ahora en cuanto salimos Azul Y están otra vez las ballenas ¿En serio? Es que Ah, mírala Ahí está Joder, qué susto Es que se la escucha Y no se la ve La negrura absoluta, tío Y encima se vuelve a hacer de noche Es que soy listísimo, eh Me pongo a hacer cosas En la base de día Y vuelvo de noche La pena de que siga habiendo Este pedazo de popping Es que no podemos ver Las puñeteras islas Que las podríamos ver A la legua Si realmente se cargasen De una maldita vez Las podríamos ver Sin ningún problema Pero como no cargan Pues nada Mala suerte A ver Deberíamos estar Llegando, yo creo Vale, 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 vale Pues vamos a ir ahora mismo allí Antes lo digo, tío Vale, me embrenas Aquí Es que está al lado encima Me tengo que hacer La puñetera brújula De una maldita vez Oh, qué bien, tío Qué bien, qué bien Hemos encontrado la isla Ahí me habéis dicho Que hay una base La verdad es que No me lo creo mucho Pero bueno Iremos a comprobarlo Llevamos Ojo, en serio Llevamos 22 minutos ya No me lo puedo creer Si no hemos hecho nada A ver, vamos a parar aquí Por ejemplo Por ejemplo A ver, cómo hace esto Cómo esto no funciona Esto hace algo Esto no está haciendo nada ¿Verdad? Esto nos está haciendo una mierda Pero bueno Bueno, creo que esto es Una mierda Bastante gorda Así como idea ¿Qué mierdas es esto? Que no funciona No hace nada Yo pensaba que era para Crear aberturas Ya me dirás tú Qué aberturas estoy creando aquí A ver, aquí por ejemplo Estoy haciendo como agujeros O algo Pero no parece que haga nada esto Tampoco gasta energía Lo cual me sorprende Esto es una basura ¿Dónde está? Aquí abajo Vale Pues ¿Dónde coño Va a crear aberturas esto? ¿Para qué quiero crear aberturas En mi propia base, por ejemplo? No tendría sentido A lo mejor esto es de decoración Y no hay absolutamente nada Realmente O sea, no hay nada de nada Simplemente decorativo Hombre, en el último que estuve En el anterior mapa No había nada O sea, nada de nada O no pareció haber nada Vamos Oh, ¿eso es la luna? ¿O es la luna, no? Es la luna, vale Vale, a ver dónde está Espero verlas ahora Otra vez Eh, 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 eh ¿Qué es eso? Eso es el Aurora Vale, joder, qué susto Vale, ¿dónde está? Ahora no lo veo, en serio No me lo puedo creer Vale, si vamos por aquí En principio está allí Míralo Ahí hay algo flotando Hay algo flotando ahí Ahí está Eh, pero es un observatorio Es uno Oh, es un trozo de base Es un trozo de base Vale, vale Oh, sí Vale, podemos hacer Oh, sí Pero está arriba del todo Qué cabrón No voy a poder subir yo creo Oh, oh Detrás He visto He visto base detrás He visto base detrás Detrás de todo esto He visto base Vale, vamos a aparcar aquí En principio no hay bichos malos Oh, te no Oh, ¿en serio? Vamos a aparcar aquí Vale, ha aparcado Vamos a aparcar aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te he visto No metí Ah, vale ¿Qué es esto? Compensador de presión Pues me lo llevo Vale Vale, vamos a ir con Con esto, ¿no? Porque esto es una basura Bastante infame Vamos a ir con esto Así por lo menos Aprovechamos el capítulo Ya que no hemos podido Hacer nada en esa mierda De 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 Hostia Que se alumbran O sea, que son Hombre, da un poco de yuyu, eh Por la noche esto Y no tengo linterna Espero que se vea bien Hombre, la isla sí que parece La misma, eh Realmente la isla parece la misma Porque el último capítulo De la anterior serie Me puse a intentar hacer aquí Una base No pudo hacerla Oh, oh Ah, no Eso sí, la aurora Detrás yo creo que he visto Yo creo que he visto base, eh He visto una sala grande Me ha aparecido A lo mejor me equivoco, pero De hecho no parece haber nada Vale Me está Espérate, que me está dejando escanear esto Pink Flower Vamos a escanear ¿Por qué no? Mientras amanece Entrada Entrada Pues no me interesa Yo quiero Macetas Joder Eso es lo que quiero Orange Mushroom Vale, supongo que esto lo puedo coger Para plantarlo Si cuando tenga Plantaciones ¿No? Supongo yo A ver Míralo Arriba, tío Está arriba del todo No sé si voy a poder subir Es que no sé si llega a subir Es que no recuerdo Ya Ha pasado demasiado tiempo Por aquí no puedo subir Desde luego Igual era un árbol de estos Lo que he visto yo antes Que puede ser también Y aquí como una especie de camino Pero que no lleva a ninguna parte Nos lleva aquí detrás Que no nos sirve de mucho La verdad Estamos andando con aletas Que no debe ser lo más cómodo del mundo Andar por tierra con aletas No os voy a engañar Oh, pues parece que hay camino hasta arriba Camino un poco trambólico Pero parece que sí Que nos Oh, ahí hay otro ¿Por qué están volando? ¿Tan grande es la isla? Ah Pues no tengo mucha comida Bueno, puedo ir a la nave Echando leches Puedo ir a la nave por comida Pero De todas maneras A ver, si está ahí arriba Y no podemos subir andando No hay manera humana De subir O sea Que no podemos hacernos helicópteros O historias así O sea, si no podemos subir arriba No podemos subir y punto Hostia Esto es sal, ¿no? Ah, sal Vale No me interesa mucho Pero vale En serio Me parece raro que solo haya Ahí arriba Un trozo base No, no sé Resulta Cuanto menos extraño Vamos a seguir un poquito más Me estoy alejando bastante de la nave Lo cual no mola nada Vale Vamos a ir por aquí Esto es como una especie de laguillo Hostia, como mola Si no fuese por el popin este asqueroso Mola bastante Mola, mola, mola bastante Podemos, yo creo que Venir por deba Uy, que me caigo Yo creo que podemos venir por debajo O sea, podríamos meter el El Seamoth por ahí debajo Vale, pues igual sí que podemos subir Igual sí que podemos subir No, es que no No, no Uuuh Que me voy Vale No, es que Puedo pero Malamente Y aquí ya no O sea, es que aquí Es que esto es ya muy empinado O sea Eso lo puedo Lo he podido subir de milagro Hasta aquí Ah, mira, sí Ahora Ah, no, 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 no Vale, ahora Ah, vale Por fin He encontrado algo Hostias Eso es Ah, es una base Es una base medio enterrada A ver No me fío un pelo, ¿sabes? ¡Oh, macetas! Macetas, macetas, macetas Macetas, tío Por fin Exterior Ah, gracias Oh, la lámpara está Y la estoy viendo Dime que es con una, tío Oh, gracias Oh, la mesa Vamos a decorar Vamos a decorar Aunque ya ves tú Una mesa de que me sirve Pero bueno Decoraremos una salita Vale La lámpara El foco, 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 foco El foco Esto, esto, esto Esto es lo que me molaba a mí Que apunta además automáticamente A las criaturas para asustarlas Eso Es, vamos Divino Oh, sí Esto ya lo tengo Marble melon Marble melon Vale, pero me los puedo llevar, ¿no? Es la historia Inventario lleno Hostia, es que ocupan un huevo Es mal Marble melon Esto me lo como Esto me lo bebo He cogido uno, ¿no? Purple vegetale Pues vale, ya está Me vale Me doy por satisfecho Ah, pero no puedo Ah, hay, hay, hay Hay algo, hay algo, hay algo, hay algo ahí Vale, a ver Si vamos por aquí Ah Vale Podemos ir por aquí En plan Ah, hay una Ah, anda Es una caja ¿Qué? No, no ¿Qué es esto? ¿Qué? Ah, para Ah, vale Es un botiquín de mierda Ah, puedo usar la escalera Ah Eh Oh, living wall Ah, para poder Para poner hojas Hostia, que de puta madre Pues lo vamos a tener casi todo, ¿eh? Menos los Los estos pequeñitos Vale Y una batería Que nunca viene mal Vale Anda, que está la puerta aquí Vale, pero aquí ya no Nada, ¿no? Pues nos vamos a quedar sin las Sin las macetas pequeñitas Qué pena Qué pena, pena, pena Me hubiese gustado tener ya todo O sea, también las pequeñas Oh, aquí hay otro foco Ah, ¿podemos poner? ¿En serio? ¿Vamos a poder poner los focos encima? Agua recuperada Porque sí, ¿sabes? Estamos fuera del agua Pero vale Realmente nos coge Bulbotry Toma ya Nos coge la humedad del cuerpo Se supone, pero bueno ¿Puedo cogerlo? Es que igual es porque tengo el inventario lleno, ¿verdad? A ver No, no, no Uf, como me quedé clavado Me muero, ¿eh? Además literalmente ¡Oh! Aquí tenemos una cueva Ah, no Vale, es una cueva sin más Vale, lo vamos a dejar por aquí En el próximo capítulo Pues casi, casi Que volvemos al simbol Intentaré subir Pero no creo que podamos De todas maneras Me doy por sumamente satisfecho Así que nada Lo dejamos por aquí en la isla Y como siempre Mañana más y mejor Venga, chavales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!